... Este domingo a las 18 horas ya empezamos con todo lo que es el evento artístico y a las 20 la inauguración. La verdad que muy contento y saben que hoy estaba pensando la gran evolución que ha tenido el Parque Hipólito Yrigoy en estos últimos años. Y es fabuloso. Primero la convocatoria a toda nuestra juventud. Y también transmitirle a nuestra juventud los que ya tenemos 40 o más, que acá veo varias caras que son generacionales mías, que cuando nosotros éramos chicos veníamos a disfrutar del antiguo Parque Infantil. Hoy tenemos un Parque Infantil renovado, allornado a las nuevas épocas. Y lo mismo sucedió con esta nueva inauguración. Nosotros anteriormente, los que tenemos 40 o un poco más, nuestro punto de encuentro siempre era en la Plaza del Gaucho, que también ha sido renovada y que también representa toda nuestra tradición. Y ahora le sumamos a un nuevo espacio para jóvenes, allornado a las nuevas costumbres que tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Entonces se ha dado una mixtura de cultura, de deporte y de tradición en este Parque Hipólito Yrigoden, que la verdad que es fabulosa, que nos hace sentir muy orgullosos como sanrafaelinos y como comunidad. Así que están todos formalmente invitados, porque yo creo que es una inauguración muy linda, que hace al espíritu cultural, deportivo y tradicional de los sanrafaelinos. ¿La idea es continuar con obras en el parque? Por supuesto, sabemos que nuestro intendente municipal es incansable con las actividades. E insisto, la transformación que ha tenido el Parque Hipólito Yrigoden nos tiene que hacer sentir muy, pero muy orgullosos.